A continuación, César Ruiz va al cárcel, Relaciones Laborales para Condominios. Hola, espero que estén bien. Bienvenidos a Relaciones Laborales y los Condominios. Mi nombre es César Ruiz y es un placer para mí hablar con ustedes. Hoy conversaremos sobre los contratos de los trabajadores residenciales. Muchas veces nos preguntan si es posible que estos se realicen una vez iniciada la relación de trabajo. Esto es un tema muy interesante que los invito a que escuchen con detenimiento. Los contratos de trabajo, por nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, preferiblemente se hará por escrito, pero que el hecho de que estos no se hayan suscrito no implica que no exista una relación de trabajo. Pero lo correcto, lo sano, lo transparente, es que se realicen los contratos de trabajo de forma escrita y sobre todo en relaciones de trabajo especiales, como son las de los trabajadores residenciales. ¿Por qué? Aunque tenemos una ley para la dignificación de los trabajadores residenciales que establece los límites y los alcances de la relación de trabajo, siempre es pertinente dejarlo plasmado en este contrato, mediante el cual, donde se suman los elementos de los requisitos de la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde se señalan nombres, domicilios, identificación, cédula de identidad. Importantísimo, que se señalen las actividades a realizar por el trabajador. Ojo, recordando que la mismísima Ley para la Dignificación de los Trabajadores Residenciales me señala los espacios en los que debe trabajar, cuáles actividades no puede realizar y este cúmulo de situaciones las cuales se tienen que respetar. Es importante suscribir el contrato de trabajo, porque de esta manera el trabajador estará al tanto y consciente de los términos y las condiciones que lo va a vincular con el condominio. La otra pregunta era, con respecto, si se puede suscribir inicial a la relación de trabajo. Bueno, aquí vamos, y esto es un tema bien importante. Los contratos de trabajo de los trabajadores residenciales se tienen que realizar por tiempo indeterminado. En este momento ustedes estarán diciendo, wow, ya va, si yo lo hago por un año, yo lo hago en los términos de la ley. Pero es que la ley me establece que los contratos a tiempo determinado son una excepción y se realizan para circunstancias específicas. Por ejemplo, el trabajador venezolano que va a prestar servicio en el exterior, cuando se va a realizar una actividad por tiempo determinado muy específica o cuando se va a suplir otro trabajador. Del resto, la naturaleza de la relación de trabajo es a tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué pasa iniciada la relación de trabajo? Se puede suscribir el contrato perfectamente, porque este contrato no le va a indicar al trabajador que una relación de trabajo inició a tiempo indeterminado o va a pasar a tiempo determinado. No, sino que le va a plasmar, le va a señalar, le va a indicar, le va a manifestar cuáles son los términos de la relación de trabajo. Ese plan de trabajo obligatorio que tienen que realizar tanto los condominios en conjunto con el trabajador residencial. Plan de trabajo que es obligatorio, que es donde se manifiesta cuáles son las actividades a realizar en horarios, términos, condiciones que va a realizar el trabajador residencial. Entonces, si es factible suscribir el contrato de trabajo posterior al inicio de la relación de trabajo, siempre y cuando éste no busque mutar una relación de trabajo de tiempo indeterminado a tiempo determinado en perjuicio o en daño del trabajador residencial, porque éste sería susceptible de nulidad totalmente. Otra cosa, otro punto que quería tocarles sobre la naturaleza de la suscripción del contrato de trabajo es que ustedes pueden manifestar tanto la junta de condominio como el trabajador residencial todas aquellas condiciones, usos, horarios de las áreas comunes, todo lo que tengan derechos o beneficios, porque de esta manera, como reitero, queda transparente que todos estos derechos que goza el trabajador residencial puedan estar plasmados de manera clara, consona. Recuérdense que todo aquello que ustedes no manifiesten por escrito se somete al mandato expreso de la ley de manera amplia como ésta lo expresa. Entonces, el contrato de trabajo es una oportunidad para que queden de manera clara y transparente todas aquellas actividades, todos aquellos beneficios, todos aquellos derechos, todas aquellas obligaciones que tiene el trabajador residencial y que tiene la junta de condominio como representante ante el trabajador residencial. Bueno, de esta manera me despido, sin antes recordarle mis redes sociales, César Piso Ruiz Piso Alcocer en Instagram. También me pueden escribir a mi correo electrónico hasta una próxima oportunidad. ¡Feliz día! ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com